¿Qué es el proyecto TIC? Es una cosa que ya impresiona, pero sí que algunos tenemos claro que por eso y otras razones asume uno esto de coger la dirección de un centro y es porque tiene uno la idea de que algo se puede hacer. Digamos que yo hasta hace nada era un francotirador solitario que paulatinamente consiguió que otros se sumaran a la guerrilla y que ahora intenta convencer de que la guerrilla es lo que mola y que hay que sumarse a carros de este tipo y con proyectos que cada vez abarquen a más gente. Comenzamos también con un grupo de personas mayores trabajando con otro elemento cercano y basado simplemente en la curiosidad de un proyecto que era el de bodas en el mundo. ¿Cómo se casa la gente en el mundo? ¿Cómo se casaba la gente aquí? ¿Cómo se casa ahora? ¿Qué diferencia hay entre la boda que hizo tu abuela, la que hizo tu madre y la que vas a hacer tú la semana que viene? Es lo mismo y empiezas a descubrir, a investigar y a raíz de las bodas las bodas se convierten en un vehículo para descubrir la diferencia cultural, la diferencia generacional, el entender, el respetar y no porque te lo diga un lema sino porque tú ves que lo diferente verdaderamente no lo es tanto cuando hablas con tu abuela. Y empezamos así y paulatinamente cual mancha de aceite intentamos que los proyectos cada vez involucraran a más personas y sumaran a más gente al carro. El siguiente fue el de la laguna al oído. Dale para adelante yo creo que... ¿Sí? Sí. Vamos a ir al de la laguna al oído. Deja, llevo yo. Aquí. Este. La laguna al oído es... Y dice... Profe, me fui este verano a Las Palmas... Un día les hablamos de la rivalidad a Las Palmas-Tenerife. Que viene a ser algo así como la de Guipuchis y los de Bilbao y por el estilo. Y tienen una cosa que llegas allí y en el móvil tú te pones aquello y te pones unos cascos y no necesitas que te expliquen vegeta. Se llama audioguía. Eso es fácil de hacer. Pues aquello... Vamos a hacer una audioguía de la laguna. Vamos. Venga. Vemos el resultado. Ahora mismo la laguna tiene un audioguía que se llama la laguna al oído. Tiene 34 puntos informativos. No olviden, eh. Ciudad Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO. Más de 40 archivos de audio. Capas distintas. Una llamada la laguna oculta. Otra el antiguo lago. Una que habla del origen de la ciudad. Otra que habla de leyendas. Esa parte que no es verdad científica comprobada por archivos pero que está ahí flotando. Un plano de la ciudad. El oficial, el formal, el guay, en 3D. Pero además textos de autores locales, vídeos, fotos, etc. Lo vemos y ahora le damos ahí al clic y nos vamos. Ah, lo vemos. Creo que tiene el enlace ahí. Lo vemos. Bien. Esta es la laguna al oído. Si teclean la laguna al oído en Google, acceden. Eso está hecho por el alumnado del SEPA San Cristóbal. Es la única audioguía de la laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Desarrollada completamente por nuestro alumnado. Y la tiene la web del ayuntamiento. Y no han sacado otra. Y fue una de las razones por las que creo yo que fue lo del premio nacional. ¿Cómo se llega a esto? Dale un poquito al play. Eso es. Hola. Este trabajo que usted está escuchando es una audioguía sobre la ciudad de la laguna. Ese es Eric. Ahí sí hay edición de audio. Ese archivo de presentación de Eric, me acuerdo, costó. Se traba. Es un trabajo enorme. La expresión oral. Costó, pero salió. Vamos un poco. Luego ustedes se quieren, se meten con detenimiento. ¿Podemos ver el menú principal de arriba para que veamos lo que ofrece? Sube un poquito. Belén. Eso es. En el menú que tienen ahí, estamos en el inicio, el enlace al centro, a nuestro centro. Y luego la audioguía, que si vas a un poquito a la derecha, tiene dos formatos. Un listado con todos los archivos grabados en MP3 y el mapa de la audioguía. ¿Para qué? Pues para que tú decidas si te quieres poner a recorrer la ciudad en un recorrido de entre dos horas y dos horas y media y hacer el seguimiento yendo con el mapa. O si quieres descargártelo completo en tu smartphone. Ojo, puedes descargártelo en el smartphone de Android, pero también en formato Apple. Es compatible con todo. O directamente llevártelo para casa. ¿Vale? Vamos al mapa. Vas al mapa, bajas y ahí tenemos el plano de la ciudad. Y si accedes a cada uno de los puntos, tienes un desplegable en el que te sale el reproductor de audio. Tienes un archivo de fotos, fotos sacadas por los alumnos, evidentemente. Una galería de 2.500 fotos sacadas con el smartphone todos en recorrido. Y puedes reproducirlo ahí o descargártelo. Incluso leerlo si quieres. De cada uno de los 40 puntos de la ciudad. ¿Vale? Incluso tienes la posibilidad de trazarte tu propia ruta personalizada. Esto lo han hecho esos alumnos que no acabaron la ESO en el Instituto Cabrera Pinto. Wordpress. Y una cosa, algo que te motive. El reto. Cuando el título del curso dice de retos, somos nosotros quienes ponemos los retos. Somos capaces de hacer un audio de la ciudad. ¿Cuál es el motivo? Que no lo ha hecho nadie. ¿Quieres más reto que ese? ¿Vale? Podríamos detenernos. Puedes darle al play si quieres. Elige. Vete a uno que esté ahí cerca de la plaza del adelantado. La ventaja de tener a los mandos a alguien de la laguna es que se conoce la ciudad. Si alguien va de aquí y va a la laguna y no se hace el recorrido por la laguna con nuestra audioguía, me quedo con todas las caras. Exacto. No, la ermita no. Vete al convento de las Catalinas. Un poquito por arriba. No, por debajo. Justo por encima del ayuntamiento. Está medio tapado. S. 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 Pincha. En algunos tenemos más de un archivo de audio. Es decir, tenemos en todos, digamos, un audio descriptivo. El que tú esperas de una visita guiada como la que algunos hicimos ayer a la casa, en comillas, el capricho. Solo que en audio guía. ¿La diferencia cuál es? La voz es de un alumno del centro de adultos. El texto lo han elaborado y ahora veremos el proceso como un proyecto de investigación. Que podían haberse lo presentado al profesor como se presentan. Profe, ahí tiene usted el trabajo sobre el monasterio y te lo deja en papel sobre la mesa, grapado por una esquina. O convertirlo en esto. ¿Vale? Y las fotos son las que sacan los alumnos. Tiene esa información básica, pero en algunas tenemos, digamos, una capa que se llama la laguna oculta. Es decir, esa información que no es información, digamos, histórico-científica de datos constatados, sino que forma de la parte de leyenda de la ciudad. Que tiene muchas. Ahí tenemos dos. Una que nos habla de Sor María de Jesús, que es la siervita, que es una monja que dicen que está incorrupta y que solo se visita una vez cada dos años y que lo peta. No he visto a nadie con más éxito en la ciudad que la monja esa. Lo peta cada vez que le abren la... O sea, vamos, ¿verdad? Unas colas tremendas. Y el otro es de Amaro Pargo, que es un corsario que vivió en el siglo XIX, coetáneo de la siervita, ¡ojo! Que desarrollaron a lo largo de los años una amistad. Dale al play, pero no vayas más allá de los 30 segundos y que luego sigan. ¿A cuál de los dos? Cualquiera de los dos. El corsario Amaro Pargo y su relación con Sor María de Jesús. Para. La descubren ustedes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. ¿Van intuyendo la serie de tareas que hay implicadas en este proyecto? No es algo simple, pero es factible. ¿Qué tareas se intuyen que puede haber ahí detrás? Vamos, venga. Buscar información. Redactar. Uno solo, ¿no? Es que a mí se me da mal redactar. ¿Y qué sabe hacer mi niño? Saca unas fotos con el móvil, se compró un móvil nuevo, tiene una cámara de 13 megapíxeles. Equipo de fotografía. Grabar. Grabar. Editar. ¿Qué música? Porque dice, la música de la última peli de Spielberg, maestro, pa' esto. Y tú quieres que venga Spielberg y nos casque una demanda que nos funda el centro. No, mi niño, hay una cosa que se llama Creative Commons, hay unas páginas que se llaman Jamendo y que tiene música libre de derechos, aprende que tú puedes utilizarlo, que hay una cosa colaborativa, que hay músicos que cuelgan música ahí, que tú la utilices, y que lo único que piden es que tú los nombres. Ah, sí, sí, mi niño, hay gente que hace con las cosas, no solo por el interés tal, tal. Ay, mira tú. ¿Y me la puedo descargar? Sí, mi hijo. Y editarla. Insertar los enlaces. Insertar los enlaces. ¿Qué herramienta se hace? Eso. Wordpress tiene una herramienta de mapas que te desarrolla eso y que además no cuesta 3, 2. El coste de esta audioguía fueron los cortados y el poncho de la presentación. Coste 0 euros. Por otra cosa. ¿Tiene archivos editados? Sí. ¿Todos son los brutos? No. ¿Hay algunos grabados en estudio? Sí. ¿Dónde? La universidad. No en pedagogía. En periodismo. Tú te ves a los alumnos de periodismo que están haciendo prácticas de vídeo y se ponen con el trípode y la cámara grabando los coches que suben y grabando los coches que bajan. Y al lado las prácticas de audio grabando un grillo allí. Cosa más inútil. Vení a hacer las prácticas con mis alumnos. Aprendizaje. Ya lo cogieron. Porque tiene ida y vuelta el aprendizaje servicio. No es que tú hagas un producto con el fin de que tenga, no solo el fin de tu aprendizaje, sino el de prestar. Sino que hay otras instituciones con las cuales tú puedes colaborar. El centro tiene firmado un convenio de colaboración por el cual el alumnado que realice las prácticas, sean de pedagogía o sean de periodismo, tengan, en cuanto que nosotros creemos un proyecto, un convenio firmado por el cual sus prácticas reviertan en nuestro beneficio y las que nosotros hagamos en el suyo. Lo último. Vamos al menú principal arriba, si no te importa, Belén. Y un blog. Porque la idea es que este proyecto, que ahora lleva un tiempito un poco parado, siga creciendo. Porque entendemos que los proyectos no, salvo algunos, son una oportunidad para generar nuevos mecanismos por los cuales los alumnos se enganchen a ellos como elemento motivador. Ahora nuestra idea y nuestro reto, y lo he intentado este año, pero no ha podido ser, es sacar una versión multilingüe. Alguno está diciendo, ¿y hablan idiomas con ese nivel en el centro de adultos? No. ¿Y las escuelas de idiomas? En vez de estar haciendo esas prácticas con el Saxon Genitive, vaya usted y haga una English version, que yo le busco quien se la grabe y la ponemos aquí. Y luego Russian version, French version, Dutch version. ¿Lo ven? Aprendizaje servicio, crecer el proyecto, una idea inicial y a partir de ahí. Y el centro se involucra. La de inglés ya tengo el reto de que el profesor de una enseñanza de nuestro centro, que es Dutch English, con otro perfil de alumnado, título del MEC, se comprometen a hacer la versión en inglés. Alumnado del centro. Ese es el siguiente reto. Se lo han tomado como reto. Los del nivel B2 dicen que lo asumen. Perfecto. ¿Vale? Y luego un blog. Porque hay un elemento que veremos ahora y es que entendemos que los proyectos tienen que, y lo veremos luego en un resumen, hay un hecho. Los aprendizajes que un alumno hace debemos darle un sentido que vaya más allá de lo académico. Si el único fin que tu alumno tiene para hacer eso que tú le propones es presentártelo a ti, estará muy bien. Pero es pobre. Muy pobre. La metodología de proyectos, tal y como nosotros la entendemos, supone, en la mayor parte de los casos, es el que tú te comprometes, cuando digo tú, es un grupo de personas, te comprometes a elaborar un producto final. Y ese producto final tiene un fin distinto del de cumplir con el trámite de presentarlo a un profesor. Ahí es donde yo les decía antes que le damos sentido a la herramienta de otra manera. La herramienta en este caso es la tarea que a ti te impulsa. Porque tiene un sentido más allá del de presentarla como tarea académica. Es el fin no solo académico del producto que elaboro. Esta audioguía es el resultado de la colaboración de alumnos de muchas edades, pero que tiene otro fin mucho más allá y espero que lo hayan haya sabido yo transmitírselo, mucho más allá que el cumplir con una tarea de elaborar ese informe que me pidió el maestro de sociales de la Casa Bigot de la Laguna o con la tarea que me mandó el maestro de tecnología de hacer las grabaciones en el MP3. Porque hay un fin último que va más allá de esa tarea particular o de esa tarea particular y es un fin último integrador como tarea integrada que es el proyecto en sí. Es eso lo que motiva y lo que impulsa. Esa es la razón por la que nosotros apostamos por esta metodología. ¿Cuál es la tarea del centro en general y la del profesorado en particular? Diseñar estas tareas. Pensar estas tareas. Como decía Manuel esta mañana ir más allá de esa propuesta del saber categorizado metido en cajas que nos dan las materias para ir con propuestas que van más allá. Hubo un dato esta mañana que me llamó poderosamente la atención y se lo comentaba Belén. A ustedes les pidió Belén que se reunieran en torno a un icono de una red social y luego se presentaron. La mayor parte de ustedes dieron los mismos datos de esas personas sin que ella diera ninguna directriz. Ella no dijo qué había que decir ni o no decir a la hora de presentarse. Cada grupo se presentó como buenamente. Lo curioso es que la mayor parte de nosotros de todos los grupos dieron los mismos datos. Dieron el nombre básico, evidentemente. Dieron el nivel en el que imparten docentes que están aquí pero dieron otro dato que nadie le pidió. ¿Saben cuál? ¿Qué dato dieron? La asignatura. Porque pensamos en asignaturas. Nos vemos en asignaturas. Soy de lengua y a ti ¿quién te ha dicho eso? Eres como mucho de tu padre y de tu madre. Pero tenemos nuestro pensamiento categorizado ¿o no? ¿Cuál es la propuesta? Rompe esa categoría. Mira la propuesta como un todo y ve la asignatura como una herramienta. No como tú. Tú eres mucho más. No eres de inglés. Yo como... Soy maestro. Yo realmente ahora mismo no sé de qué soy. Y mis alumnas también tienen claro que no saben qué asignatura le doy. Saben en qué proyecto están. Eso sí. Y con lo cual aterrizamos en otra cosa. Y perdonen si me disperso. El currículum. Un dato para asustar. Acaba de ponerse en fase de borrador el nuevo currículum de la formación básica de personas adultas en Canarias. Solo les doy un dato. 478 páginas. Es básica. Es básica. ¿Y cómo viene? Lengua, matemáticas, naturales y luego las competencias, los descriptores, los estándares, pero las materias. Recuerdan, por no perder el hilo, venimos de un proyecto de aula. Ahora hemos aterrizado en un proyecto que va mucho más allá. Luego veremos el resumen. ¿Qué gente está implicada aquí? ¿Gente mayor? Claro que sí. Las leyendas que vienen no las transmiten la gente mayor. Pero el diseño de la web mis alumnos mayores no lo pueden hacer. Son mis alumnos jóvenes que a partir de ahí empiezan a manejar lo que es un blog, un multi-blog, el más sencillo, Wordpress y aprenden destrezas que ellos seguramente si no hubieran tenido este elemento motivador jamás lo habrían atrevido. Y es ponerse. ¿Todo el mundo maneja Wordpress como para hacer esto? No. ¿Todo el mundo saca fotos? No. ¿Todo el mundo redacta? No. Esa es otra predisposición. El proyecto lo que permite es la multitarea diferenciada. Es decir, es colaborativo porque cada cual contribuye con aquello que mejor sabe. Y todos pueden contribuir en algo. Supone dar la oportunidad a que cada cual aporte sus destrezas. También en el entorno TIC. Y si yo solo sé escanear las fotos antiguas, pues haces eso. y te plantaremos otro reto para que tú puedas también avanzar. para que tú puedas lo que te guste. Gracias.